Un hombre murió mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud privado de esta ciudad, luego de ser ingresado con una herramienta clavada en su cuerpo. Según el diagnóstico del médico de turno, Héctor Luis Taveras, de 23 años, residente en el municipio de Castillo, murió a consecuencia de presentar herida punzón penetrante en emitorat derecho. El informe policial indica que Taveras se encontraba cortando unos tornillos en una camioneta con una pulidora y que la herramienta se rompió y se le clavó una pieza en el pecho. El cuerpo de la víctima está siendo velado en su residencia en el municipio de Castillo, NTN, Robinson Polanco.